A 36 años de profesor llamado Pablo Iglesias, secretario general de FEDEMAS. Podemos tener gobiernos que trabajan para las personas y no para los bancos. Estados Unidos se pregunta ¿Quién es Pablo Iglesias? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Hablan de las multitudes que es capaz de congregar. ¿Qué es la gente que le manda? Estas multitudes. ¡Viva! ¡Viva! Quieren conocerle, entrevistarle, quieren que mande un primer mensaje a la audiencia. Capitalista, aclaran, estadounidense. ¿Qué te dirías? We can do the things better. Pablo Iglesias, de Gira por Nueva York. Let's go walking, walking down the street. Río, ¿eh? Walking, walking down the street. En tres días ha dado un mítin, se ha reunido con los medios, con el círculo de Podemos, ha visitado Wall Street, Colombia y la OTAN. Además ha concedido varias entrevistas, una de ellas a la CNBC, una de las cadenas económicas de referencia del país. ¿Crees que vas a ser el próximo líder de España? Voy a trabajar por eso. Estás solo 36 años. ¿Estarás listo para eso? Es una pregunta difícil. Creo que necesitamos de jóvenes que trabajan cosas. Creo que tenemos de jóvenes con ideas muy grandes. Creo que necesitamos nuevas ideas y nuevas personas que regalan el gobierno. Se ve preparado para gobernar y en otra cadena dice que es importante llegar a las instituciones para cambiar las cosas. We know that it's very important to occupy the institutional powers in order to change, to change things. It's quite important to be in the parliament. It's quite important to win the elections. No todo han sido loas. También ha habido momentos más críticos, por ejemplo, cuando le aseguran que si se busca bien, en YouTube se le puede encontrar defendiendo a ETA. It's on YouTube. You can search. Pablo Iglesias for a ETA. This is terrible. Because I have to say with all my respect, you are a liar. Pablo Iglesias ha contestado en inglés a todo tipo de preguntas. Ha dicho claramente que es de izquierdas. I'm leftist, of course. Y nos ha hecho saber que, más allá del Wiccan, tiene algo en común con Obama. We both love the wire, the HBO Siri. Pablo Iglesias cruza el charco. El círculo de Podemos se expande. Pues mira, si a Pablo Iglesias y a Obama les gusta The Wire, ya somos tres, ¿no? A mí también, ya somos cuatro. Ya somos cuatro. Estáis en la crema de la crema, ¿eh? La verdad es que, al margen del inglés, de las anécdotas, es una aparición en sociedad, ¿no? Importantísima para Pablo. Está bien, pero no tiene que descuidar España, ¿eh? Porque ya estamos, ¿a cuánto? A menos de 100 días de las elecciones autonómicas y municipales. Y hay aspectos de su programa económico que todavía no conocemos. Y digo yo que los electores que libremente van a ir a las urnas a votar a Podemos, al partido de Pablo Iglesias, en las autonómicas y en las municipales, en plataformas donde estén otros partidos, tendrían que saber exactamente, más allá de los eslóganes que han repetido y además que son tan efectistas, los señores de Podemos, ¿qué quieren hacer con la economía española? En este país hemos visto a responsables públicos hacer el pino puente para que les reciban en Estados Unidos. Lo hemos visto de todos los colores. Pero eso, pero bueno, a mí no me va a sorprender. Ya, pero que te quiero decir. No haya tres o cuatro programas de... Acuérdate de la experiencia. ¿Tú sabes lo que nos costó la visita de CAMSA a Estados Unidos para que fuera ya? Como yo no soy... Para que fuera a promocionar que llegaba un barco de naranjas y un no sé qué. Yo no sigo GPS de pura de la santa. Pero estaréis conmigo en que los españoles también merecemos que nos dé algún tipo de explicación, nos ponga por escrito qué quiere hacer, ¿no? Evidentemente, pero... Aunque sea, aunque sea, ya luego no cumplirlo, ¿no? Porque el programa electoral... A mí lo del viaje me parece bien. Sí, sí, sí. Y lo del inglés nunca me atrevo a decir nada porque yo tengo esa excepto... Pero es el programa. Pero pertenezco a la generación que aprendió en el listario. Hay que controlar bien el inglés para dar entrevistas como la del... Claro, que en un acento hispano. Sí, sí. A mí hay una cosa que me ha llamado... Y luego hay otra cosa que Podemos te contesta todos los días. O sea, que yo pregunté ayer y es... Que te contesta todos los días, ¿no? El programa económico contestó... Me contestó un economista ayer. Bueno, en esta casa se le han hecho entrevistas y no lo ha concretado absolutamente en ningún partido. Siempre se remite a que tienen todavía que... Pero bueno, solamente una cosa. Coser algunos flecos... Una cosa que me ha llamado la atención mucho en las entrevistas y que he visto en otros cortes aquí en La Sexta. Y es, en una de las preguntas, ¿cómo se queda? La presentadora preguntándole a Pablo Iglesias. No es posible. O sea, cuando tú en España entregas la casa, tienes que seguir pagando la hipoteca pese a todo. Entonces, la tipa alucinada como si no hubiera entendido bien su español. Pero no solamente en Estados Unidos alucinan con que necesita el empago. Es que alucinan en medio mundo, ¿no? En medio mundo. Sí, y aquí en España alucinamos con que haya que pagarse allí seguros médicos para poder ir a los hospitales, por ejemplo. Bueno, ya no alucinamos a todos aquí. Yo también me admiro de esa manera absolutamente cautivadora la política norteamericana. Hay que esperar seis meses y un año. Es verdad que vimos a Pablo Iglesias en Grecia de la mano de SIDSA. Y lo cierto es que la batalla por la política económica que ha mantenido Grecia con Europa ha derivado de una batalla semántica. Una batalla en la que todos han tenido que ceder una parte. Y parece que, de momento, los que han cedido más son los griegos. ¡No! ¡No! ¡No!